Bienvenido gente de YouTube, estamos de vuelta por acá Ya vamos a comenzar con el capítulo número 3, caso 23 A ver cómo se define todo esto Y perdonen, ando con un poco de comenzón en estos días ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, a ver qué se define en este último viaje O viaje final, como lo quieran llamar Basta de cháchara, abrochen sus cinturones que comenzamos ya mismo Esto es Criminal Case S.A. Acá estamos amigos, vamos a empezar el capítulo 3 Alan, no entiendo, ¿quién podría llegar a querer asesinar a Daniel Taylor? Lo más grave que supimos fue sentir que Grimford le quedaba chico Está claro que estaba listo para irse Pero aparentemente estaba condenado a morir en este pueblo Si no te molesta, me gustaría echar otro vistazo al ático donde lo encontramos No puede evitar sentir que se nos esté escapando algo Y tendríamos que preguntarle a Charles Parker sobre su relación con Daniel Como Lily, la novia de Daniel, trabaja para Charles Me imagino que habrá visto a Daniel de vez en cuando, ¿no? Esquina del ático, nueva escena No Caso número 23, el viaje final, capítulo 3 Perdonen Era mi hermana Bueno, antes vamos a hablar con Charles No entiendo nada, Alan ¿Qué tengo que ver yo con el fallecimiento trágico de Daniel? A Daniel lo mató una flor muy rara, muy venenosa Una flor que casualmente crece en su invernadero ¿Será por eso? ¿De veras? Mi vivero está abierto a quien le interesen las plantas, capitán La señora Robinson, por ejemplo, viene cada semana con su grupo Los fanáticos de las orquídeas Adora la jardinería ¿Por qué aseguran que a Daniel lo asesinaron? Engañaba a la gente con su apariencia de bueno, incluida a Lily Pero se portaba bastante mal No me extrañaría que él mismo hubiese robado esa flor No le caía del todo bien, ¿no, Parker? Era una molestia Y casi me cuesta mi aprendiz más prometedora Así que no, no me caía bien Pero yo tampoco lo maté Molly Robinson le gusta la jardinería Bueno, Charles ni siquiera oculta su rechazo por la víctima Ah, y... ¿No lo notaste? Tenía puestos unos suecos de plástico Echemos otro vistazo al invernadero, Alan Estoy seguro de que se nos está ocultando algo Charles Parker usa suecos plásticos Y las plantas, nueva escena Continuemos Bueno, vamos ahí primero a la esquina del ático Bueno, vamos con Anais Vela Adorable Divina Bueno Vamos a ver Papas fritas Notas rasgadas Reloj ornamental Calzado de plástico Después lo encontramos Cuadorno amarillo A máscara africana Ahí está el cuadorno amarillo Calzado de plástico Ahora sí Veo que los suecos de plástico son feos en todos los tamaños O Daniel tenía los pies diminutos ¿No eran los de él? Claro Tiene razón, Alan Tenemos que analizar esto y encontrar a quien le pertenecen Y mira esa nota Me parece que alguien está dirigida a Daniel Arreglémosla Ok Opa Nivel 70 Apariencia rebelde Continuemos Muy bien Ahora sí vamos a analizar los suecos de plástico Pero antes La nota rasgada Por lo menos Perdonen Ando muy rápido Veamos Ay Dios Así que Me va a tomar un buen rato esto Ahí está Ahora sí Así que La que le mandó esa nota a Daniel Fue La abuela de Lily Mira lo que dice la nota Sé lo que planeas hacer Será mejor que no empolucres a mi querida Lily Nunca se irá contigo Supongo que Para Molly Daniel era de la familia Siempre Era de la familia Siempre que no quisiera llevarse a su nieta a Australia A ver que tiene para decir al respecto Ok Ok vamos Continuemos Tomoquito Por Dios Vamos a ver a A Molly No me gusta nada que se estén metiendo en mis asuntos capitán Pero supongo que Siendo la policía Lo pueden hacer Si yo le envié esta nota a Daniel Y me encontré con él en la casa de T Por la misma razón ¿Qué más podría hacer? Siempre le estaba diciendo a mi querida Lily Que escapara con él La quería alejar de mi lado Lily es como una hija para mí Y yo Yo sé que ella ama a este pueblo tanto como yo Pero empecé a temer que empezaría a ceder Es que ella amaba tanto a Daniel Se dará cuenta que esto la deja muy mal parada a Molly Por cierto ¿Qué zapatitos esos? Tengo problemas de circulación Se me hinchan los tobillos Los secos de plástico son los únicos zapatos que me resultan cómodos Ya entenderás cuando envejezcas, jovencito Molly Robinson usa zapatos de plástico Bueno Molly me engañó bien No me esperaba que fuera tan sobreprotectora de su nieta Y bueno Continuemos Hay familiares que son bastante sobreprotectores Ahora analicemos los secos de plástico Vamos Hagámoslo rápido chicos Vamos Ahí está ¡Epa! ¡Rapidito! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! Solo tú eres capaz de encontrar ADN en un zapato Alan A veces me pregunto como hubiésemos resuelto estos casos si no hubieras trabajado con nosotros Los casos jamás se terminan, ya no es obvio Mandemos la muestra al laboratorio ahora mismo Ok Continuemos Bueno, media hora, pero antes vamos a investigar las plantas Ahora vamos con Pilarcita Mis saluditos enormes para vos, Pilar Mis saluditos enormes para vos, Pilar Mis saludos, de verdad Bueno Tenemos collar Vehículo todoterreno Cubas Cubas Gancho garfio, a ver Para ver Para antes Canata de básquet Guantes de jardín Ahí está A ver si lo podemos encontrar esto Sí, ahí está Y el gancho Guantes de jardín manchados con polen Bueno, eso tiene sentido en un invernadero, Alan Bueno Si recuerdo que Nathan dijo que la flor que usaron para matar a Daniel era extremadamente peligrosa Y que su polen era extremadamente volátil Ah, por supuesto Tienes razón, Alan Rápido, saquémosle un poco del polen a los guantes y mandémoslo al laboratorio A ver si viene de nuestra arma homicida Ok Continuemos Muy bien Guantes de jardín Vamos Hagamos lo mismo, rapidito Así para ahorrarnos un poco de tiempo Vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos Bueno, no fue tan rápido Vamos Que bueno Enviemos a Grace el polen que sacaste de esos guantes de jardín Y lleguemos de una vez al fondo de esto Continuemos Bueno, tenemos Media hora para el ADN Y seis horas para el polen Así que en seis horas nos vemos, chicos Muy bien Seis horas después Vamos a ver los resultados Empecemos primero Con el polen El polen que sacaste de los guantes de jardín Delibade Decide con el polen de la flor que mapá Daniel Así que nuestro asesino usa guantes de jardín Muy bien Jones Si tú tienes los guantes Quiere decir que el asesino ya no los tiene Pero no te preocupes El polen no es lo único que encontré Los guantes también tenían rastros Los guantes de lápiz labial rojo ¿Lápiz labial? ¿Cómo terminan los guantes? Los invernaderos son calurosos Quien haya usado esos guantes debió haberse secado la cara con el guante Eso quiere decir que la persona que mató a la víctima usa lápiz labial Bueno Usa lápiz labial Ok Así que la asesina usa lápiz labial No tengo mucha experiencia en cosméticos Bueno Hasta yo te podría decir que Gertrude tenía puesto lápiz labial Mucho pero Es cierto lo que dices Alan Molly y Lily Robinson también tenían puesto lápiz labial Ok Lily Molly Robinson también Y Gertrude Piccadilly usan lápiz labial Moquitero de miércoles Continuemos Y ahora el ADN Vamos Analicé el ADN que sacaste de los suecos de plástico que encontraste en el ático Alan Y pertenecen a la novia de la víctima ¿Lily? Bueno Eso explica el tamaño aunque no es un mal gusto Por otra parte Ella es estudiante de botánica Supongo que eso podría ser una excusa para usar zapatos como estos Tienes razón Será mejor que anotemos esto Alan Ok Lily Robinson usa zapatos de plástico Capitán Alan Lo estaba buscando ¿Puedo hablar con usted? Bueno A ver a que se debe Continuemos Bueno Una buena visita A ver que quiere Victoria Mire Capitán Alan Encontré esas tijeras de jardín en mi cobertizo Pero estoy seguro que de que no son mías Pensé a que a ustedes les interesaría tenerlas Tuve la precaución de no tocarlas mucho Gracias No sabía que te gustaba la jardinería Victoria En ese pueblo La mayoría está obsesionada con ese desfile de perros Pero mi pasión es el concurso de jardinería en primavera Veo que tú también usas zapatos de plástico No me habías dado cuenta antes ¿Y tú Alan? Bueno yo tampoco Victoria Taylor usa suecos de plástico Y le gusta la jardinería Muy bien Veamos las tijeras de jardín que nos dio Victoria Alan Ok Mira Las cuchillas Polen Y parece que coincide con el polen de nuestra arma homicida Una pista así Escondida en el jardín de la misma víctima Este asesino no le teme a nada Echemos de otro vistazo a esas tijeras Alan Es posible que ese polen no sean lo único que el asesino dejó Bueno Continuemos Si aún sigue grabando Muy bien Vamos Examinemos esas tijeras Vamos a ver Veamos Vamos Rapidito 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 Ahora vamos rápido ¿Listo? Fibras Esas fibras estaban bien escondidas La ropa del asesino se habrá enganchado en las tijeras de jardín cuando las usaba Mandémoslas a Grace Tú sabes que ella hace milagros con muestras diminutas Obvio Continuemos Continuemos Seis horas tenemos Así que en seis horas más nos vemos Más han pasado Así que vamos a comenzar con las fibras Ya mostré lo que no dice Grace Las fibras que encontraste en las tijeras de jardín coinciden con la tela de tréboles Espera ¿Quieres decir que con unas pocas fibras bastó para determinar eso? Pero claro Simplemente tuve que ingresar los patrones en mi computadora Extrapolar Y redefi Está bien te creo Bueno Bueno En conclusión El asesino usa esta tela Usa este motivo Ja Claro Bueno Alan Creo que con eso basta Tenemos todo lo que necesitamos para poner tras las rejas al asesino de Daniel Vamos Te seguimos a ti Ok Continuemos A encargarnos Bastante complicado Vamos a ver Esta es más probable Vamos a ver Es experta en jardinería Tiene polen en la ropa Zapatos de plástico Un suéter de trébor Y lápiz labial Lily Robinson es la culpable Lily Robinson está bajo arresto por el asesinato de Daniel Taylor No entiendo Él era tu novio y estaba clarísimo que estaban enamorados ¿Qué te hizo hacer algo así? ¿Fue infiel? En cierto sentido Él amaba la aventura más que a mí o a este pueblo Eso estaba claro El día anterior Vamos a ver qué pasó Vamos Lily ¿No estás harta de este pueblo? ¿De esta gente? Todo el mundo te sonríe Pero en privado Corre veneno Nunca lo vas a entender Este es nuestro lugar Nuestro hogar De nosotros depende nutrirlo y hacerlo hermoso Las raíces no pueden crecer en suelo árido Lily Necesito más que eso ¿No quieres explorar el mundo? Grimsburg es todo el mundo que necesito Y sería suficiente para ti también Si solo trataras de ver las cosas como las veo yo A vos No lo entendés, ¿no? Este pueblo te matará Te sofocará Hasta que no puedas ni siquiera recordar cómo era soñar Lily Me voy a Australia contigo o sin ti Por favor, ven conmigo ¿Pero por qué lo mataste? ¿Por qué no dejaste que se fuera ella? Daniel y yo éramos almas gemelas ¿Cómo pudo decidir irme sin mí? ¿Cómo podía dejarlos ir? Ah, bueno Él quería viajar Bueno Lo ayudé a hacer el viaje final El definitivo Señorita Robinson Se encuentra usted frente a esa corte de justicia Por el asesinato de Daniel Taylor ¿Tiene algo para decir en su defensa? Su señoría Por favor No me quiten a mi nieta No sabía lo que hacía Es una niña Su nieta hará muchas cosas Pero ya no es ninguna niña Le quitó la vida a un hombre Lo único que quería era quedarse conmigo en este pueblo ¿Acaso es un delito? Señorita Robinson Le recomiendo que revisen sus nociones De lo que está bien y lo que está mal Lily asesinó a un hombre por querer viajar ¿En qué universo no se consideraría un delito? Por favor, abuela No sigas Lamento haberte decepcionado Lo único que quería era quedarme contigo Pero no tienen Pero tienen razón Tengo que ir a la cárcel por lo que hice Al menos así me quedaría en el pueblo ¿No? Señorita Robinson Por el asesinato de Daniel Taylor Esa corte la condena a 15 años de prisión Con la posibilidad de libertad condicional Dentro de 6 años Se levanta la sesión Bueno No sé tú, Alan Pero yo me quedé bastante mal con ese caso ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo único que quería Daniel era salir a explorar el mundo No limitarse a nuestro pueblo A nuestro pueblito Pero Lily estaba tan arraigada Que no podía soportar pensar que Daniel no quería la misma vida que ella La gente es muy difícil de entender En fin Tienes razón Lamentarse no cambiará nada Oí que hay una exhibición nueva en el museo Tal vez sea una buena distracción Una buena distracción Una gran exhibición Y de esta manera culminamos el capítulo 3 La investigación adicional La dejamos para el próximo video A la pantalla grande, amigos Bueno, y de esta manera terminamos Ya con el capítulo 3 Y recuerden que Bueno, como ya lo dijo Jones Porque próximamente vamos a tener una exhibición en el museo A ver de qué tanto se trata A ver qué pasa Pero bueno Así que nos vemos en el próximo video Con la investigación adicional Para concluir el caso 23 Muchísimas gracias por su compañía Y nos encontramos en cualquier momento Muchísimas gracias Y hasta entonces Esto fue Criminal Case S.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.